Un universo diminuto pero fascinante, así es el arte microscópico de Willard Wigan que te va a impresionar. Vamos a verlo. Willard Wigan elabora con mucho cuidado grandes obras de arte en tamaños a veces imperceptibles para aquellos que usamos anteojos. Willard es aclamado por hacer microarte. Sus habilidades son grandes, su pericia es enorme, pero sus esculturas y pinturas son diminutas, de lo bueno o poco, decían por ahí. Willard abrió sus ojos por primera vez en la década de los 50's en West Midlands, Inglaterra. La ascendencia jamaiquina no tuvo una infancia fácil. Willard era un chico a lo que algunos pueden llamar distraído, sin saber el contexto y la verdad es que los trastornos del espectro autista y la dislexia no eran entidades muy conocidas en el mapa en aquel entonces, mucho menos el apoyo escolar para lo más brillante de cada uno de los alumnos. La escuela fue todo un desafío y también sufrió a c*** por parte de sus compañeros. Lo hacían sentirse pequeño. Quizás estas condiciones tendrían un papel importante para desarrollar esa habilidad artística tan única. Observando su entorno en silencio y de manera minuciosa, apreciaba hasta el detalle más diminuto. Y así fue como descubrió que podía crear obras de arte en una escala microscópica. Y una de sus obras tempranas fue una casita de madera construida con cerillos. Willard fue perfeccionando su técnica y utilizando en un inicio algunas herramientas que encontraba en casa, y hasta microscopios para lograr esculpir detalles diminutos con precisión. Imagínate crear arte con polvo y partículas o fragmentos de cabello y en otras cosas inimaginables. Como dato, un pelo de mosca mide aproximadamente .036 milímetros. Pero no solo es usar un microscopio, también es controlar la respiración, mantener el pulso, permanecer en la serenidad por horas seguidas para lograr cada uno de los detalles en sus obras. Willard es todo un creador de micromundos. Estas obras dejan al mundo maravillado, pues en algo tan pequeño existe mucho arte. Incluso la mayoría de sus obras solo pueden ser apreciadas con la ayuda de microscopios potentes. Una obra del tamaño de un pelo podría tomarle varias horas diarias de trabajo y precisión. Una escultura podría necesitar incluso meses de su vida. ¿Pero de qué tamaño son sus obras exactamente? Algunas de sus piezas más conocidas son una bailarina de ballet en el ojo de una aguja. ¿Te imaginas? O una escena de Romé y Julieta en un diminuto cabello humano. Un gran coro de ángeles en la cabeza de un alfiler. Su microarte lo ha llevado a obtener reconocimiento internacional y sus obras han sido expuestas en museos y galerías por todo el mundo. Replays, The Mini Time Machine Museum of Miniatures por mencionar algunos. Sus múltiples creaciones han sido adquiridas por coleccionistas privados, celebridades y museos reconocidos. Algunas de estas obras, una colaboración que dio vida a la micro Mona Lisa, se puso en venta por más de un millón de dólares. También ha recibido honores y premios por su contribución tan única al mundo artístico. Y ha compartido pláticas de arte y motivación en numerosos eventos como una TED Talk. En resumen, Willard es un talentoso artista británico y es una prueba viviente de que el arte puede surgir de lo inesperado. De que puede haber grandeza en lo más diminuto y que definitivamente logró transformar los desafíos de su vida en oportunidades creativas. Por último, compárteme aquí abajo si haces algún tipo de arte y cómo fue que empezaste, porque cada historia es muy interesante. Nos vemos en la próxima. Adiós.